Como presidentes de la institución también hacemos eco y solidaridad al dolor que ustedes enfrentan como padres, decir lo que sienten, incluso hay muchos muchachos que ni siquiera han estado en las manifestaciones, así es que queremos apoyarles compañeros y sepan que cuentan con nuestra solidaridad. Hemos tomado la decisión de dar por terminado el día de hoy siete días de huelga, una huelga de hambre en la cual estos padres de familia salen con la frente en alto. Ahora, como bien es cierto, estamos levantando la huelga de hambre en este momento por la delicadeza de la salud de nuestros compañeros, pero el día de mañana con la bandera en el hombro del Colegio Mejía vamos a estar en las calles en la marcha, no tampoco enfrentando provocaciones. La principal razón por la cual levantamos la huelga de hambre es que hemos logrado con esta lucha haber conseguido que 39 de los estudiantes del Colegio Mejía sean reingresados a esta institución. Note usted que el gobierno no quería que ni uno solo de los estudiantes reingrese a este colegio. Hemos logrado inicialmente que 39 de ellos regresen a esta institución y hay el compromiso, el ofrecimiento del rector del Colegio Nacional Mejía que los próximos días va a permitir el ingreso de 29 estudiantes que faltan. No quiere decir que esto se quede así, vamos a continuar sin caso de que hay alguna inconveniencia de los chicos del Mejía, no ingresan todos, seguiremos a la lucha. Lamentablemente tenemos cuatro padres de familia que están graves de salud, su estado se ha deteriorado de una manera asombrosa, estamos preocupados por la salud de los padres. ¡Gracias!